Esa y Juanita. Sí, son himnos. Pero imagínese usted, que usted se monte en el metro de Santo Domingo. Usted se va para su trabajo, para la universidad, a donde sea que usted vaya. Y que en pleno metro de Santo Domingo, al lado de usted esté sentado una mujer, que de repente empiece a cantar, que de repente sea solo contigo, que la voz se parezca mucho a Milly Quesada, pero que sea Milly Quesada. Nos fuimos al metro. Que si nos fuimos. Y miren la vivencia. Todo lo que pasó, lo que aconteció, gozamos un mundo al ver las caras de las personas que subían y bajaban de los vagones y disfrutaron de Milly. Le hice un buen día. Sí, con decirle que hubo gente que hizo la ruta entera con nosotros. Entera. Y se tiraron el concierto gratis. Y después tenían peticiones. Vamos a ver lo que pasó. Cuando no estás me parece que he perdido todo. Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz. Las horas pasan. Y es un motivo para darte hasta el alma. Solo contigo. Yo siento el amor de una forma que nunca más he sentido. Y no hay espacio vacío. Y no tengo entre tu cuerpo y el mío. Todo desconocido. Todo desconocido. Todo desconocido. En el centro solo contigo. Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido. Y no hay espacio vacío. Y no tengo entre tu cuerpo y el mío. Todo desconocido. Y no tengo entre tu cuerpo y el mío. Y no tengo entre tu cuerpo y el mío. Solo contigo. Las horas pasan. Y es un motivo para darte hasta el alma. Solo contigo. Yo siento el amor de una forma que nunca más he sentido. Y no hay espacio vacío. Dijo que no. Entre tu cuerpo y el mío. Entre tu cuerpo y el mío. Todo desconocido. Es que solo contigo. Eso. Ahí yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido. Y no hay espacio vacío. Dijo que no. Entre tu cuerpo y el mío. Dale, Pame. Todo desconocido. Pame, vas, ¿eh? Entre tu cuerpo y el mío. Y no hay espacio vacío. Y no hay espacio vacío. ¡No hay espacio vacío! ¡Adiós! ¡Adiós! Solo contigo, las horas pasan, y es un motivo para darte hasta el alma, solo contigo, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido, y no hay espacio vacío, digo que no, entre tu cuerpo y el mío. Todo es conocido, es que solo contigo, yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido, y no hay espacio vacío, digo que no, entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío. Y no hay espacio vacío, volvió Juanita. Ya llegó, bajo su sabor, ya llegó, para su alegría, ya llegó, ay yo lo sabía, ella iba a volver, ya llegó, desde toda su tierra, ya llegó, 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 vamos a cantar, ya llegó, vamos a compartir, ya llegó. Saquen el lecho, ya llegó, saquen los pasteles, al lado del hierro, ay, saquen el agua ardiente, vamos a amanecer, porque volvió Juanita. Digo que es la va a plantar Rosario, Rosario. Que es el mío, todo es conocido, este todo es el mío.